Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Y hoy vamos a jugar niveles mundiales Pero no va a ser niveles de suscriptor Bueno, no creados por suscriptores Sino niveles recomendados por suscriptor Eso si, os aviso una cosa Los niveles recomendados puede que Algunos no me los pase porque He visto algunos y de hecho Uno de los que me han mandado que va a ser el primero que voy a poner Tiene un 0,02% De la gente que lo ha jugado, que son millones Se lo ha pasado, 0,02% O sea, tiene que ser Como de 2 millones de personas que lo han jugado Creo que son Se le tiene que haber pasado como, yo que sé, como 4 o 5 Vamos, una locura chaval Así que vamos a darle caña Madre mía Madre mía Vale ¿Me puedo apoyar la pared girando? Pues eso si que no lo sé A ver Ojo que si se puede Uy, 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 uy Dios mío Este nivel es muy loco, tío Uy, madre mía Casi me pincho ahí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ola, ola, ola Pero que locura de niveles este, tío Madre mía Seis unos cabrazos Que mandáis los vídeos Pa Pa joder, eh Mandadlos Los niveles estos locos Son pa joder, claramente Venga, hombre No me jodas No Con lo bien que iba, tío Madre mía Venga, vamos ahí Uh Espera, espera, espera Uh, casi la liaba ahí, eh A ver Esta sí me ha salido bien Me cago en la leche otra vez, tío Venga Vámonos Madre mía Han tenido más suerte que todas las cosas Voy a intentar hacerlo sin Sin No, pero es que claro Luego arriba tengo que girar igual O sea, es tontería que no No suba girando Porque luego arriba Venga, tío Que no se ha apoyado arriba Luego arriba tengo que girar igual Para subirme las plantitas O sea, que igual da Madre mía Pero que nivel más loco Y es el principio, vamos Ahora hay que ver como luego Ahora sí Venga, perfecto 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 Uy, uy, uy Es que me he bajado demasiado Uy, 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 chaval Qué sustico Vale, vamos a ver Aquí voy a intentarlo sin Sin lo otro Es que es clara Si puedo ver Cuánto baja Uoh Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Que muero, tío Venga, sí Encima, ¿sabes? Encima te apoyas Y te pinchas otra vez Venga a tomar por saco, chaval ¿Qué dices? Pero qué locura de nivel es esta ¿Quién es este nivel? Qué mala hostia Pero bueno, mira Que el marino se apoya, tú Qué mala hostia Inténtala otra vez Porque esa parte de ahí Me ha llamado la atención Pero es que Me conseguí apoyar Y lo único que he conseguido Es matarme O sea Muy bien no ha ido, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Epa Epa Bueno, 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 bueno Olo, olo, olo Que estoy on fire, tú A ver Que estoy yendo muy rápido A ver, a ver, a ver Venga, tío La te voy a tomar por saco Pasando, chaval Pero bueno ¿Qué niveles me mandáis? Estáis todos locos Ahí vamos con este Grid de Avaricia Que pone Day Y creo recordar Porque he visto Un montón de e-mail, ¿vale? De recomendaciones He puesto unas pocas En las marcadores Pero no he puesto Y pone que es de Me dijo que era de Day Gamer Así que bueno Pues bien, vamos a probar Que tal el nivel de Day Gamer Voy a correr Porque estoy yendo aquí Estoy yendo aquí ¡Hostia, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues me lo hago así A tomar por saco Madre mía El champiñón este Para joder totalmente ¿Hola? ¿Hola? No, por ahí no me voy a tirar Venga, va No, no está No está Porque por aquí no puedo pasar Y por aquí tampoco Y si hago así Me cargo los bloques Pero no pasa nada más Vale A ver, tendré que hacer algo Con el Con esto Tirarlo A ver, ahí arriba llegamos Vale, llegar, llegamos A ver si con esto No sé, me da tiempo A llegar al otro lado O algo A ver, vale Esto está puesto Para que corra así No, no, no Llegamos ni de coña Vamos ¿Qué narices, tío? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cojones hay que hacer aquí, tío? A ver, aquí hay un marcador Seguramente aquí Venga No me jodas ¿Qué hay en todos? Espera, espera, espera No habrá en todos, ¿no? Es que hay un comentario No lo estoy mirando Porque los tengo puestos En la pantallita del mando Hay en todos Vale, aquí me caí yo Hay en todos No jodas Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera No me jodas No me jodas Aquí no hay nada para subir Me cago en la leche Ah, bueno, pero claro Si me puedo llevar el bloque este Hasta el otro lado Ya puedo pulsarlo Y pasar por donde estaban Las monedas, ¿no? Pero vaya troleada Con los bloques ocultitos Oye, ¿eh? Hijo perra de gamer Me cago en la leche Y cuando estoy a punto de llegar Salto mal ¿Qué te parece? ¿Qué hijo perra? A ver, a ver, a ver Es que claro Muchas veces los comentarios Delatan a los niveles Pues claro Poner ahí un comentario Flotando en el aire Porque alguien ha puesto Un comentario flotando en el aire Para empezar ¿Cómo ha puesto un comentario Flotando en el aire? Vamos bien Vamos bien A ver si ahora no me caigo Que parezco tonto, macho Que me he hecho todos los saltos Y la voy a cagar ahí En el último, ¿sabes? Vale Vale Eh, quieto ahí Vale, a ver Hostia, que hay un de eso ahí también Bueno, pues ya está, ¿no? ¡Oh! Los niveles troll, tío Los niveles troll Madre mía, chaval Joder 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 Los niveles troll Como me gustan, ¿eh? Madre mía Daygamer Dos leches te daba Ahora con la mano abierta, ¿eh? Hay placa Para que se te quedara la marca Por joputa Madre mía Venga Vamos Vamos A ver si No me jodas Espera, espera, espera Espera, espera ¿No será que hay que hacer así? Y subir para arriba ¿O algo? Ve por aquí Parece que se puede llegar No, no se puede Vale, vale, vale Jupera Vale, hay que hacer eso Hay que correr por ahí Hay que correr por ahí Pero a lo loco O sea ¡Qué locura, tío! A ver, vamos a comprobar Si mi teoría es cierta Si mi teoría es cierta Tendríamos que subir por aquí Coger todas las monedas que pueda Y hacer Tal casi ¡Epa! ¡Bien! Sería súper chulo Que había un montón de bloques ahí Y no pudieras entrar En plan de que saltaras a la meta Y te dijeran No, no puedes ¡Qué grande, chaval! Oye, pues estaba muy chulo el nivel Lo que pasa es que, claro Porque estaban en los comentarios Y me han delatado más o menos Estaba el bloque Si no me puedo llevar ahí meses Para sacar ese bloque Estrategia No sé qué Ponía ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me troleaste! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Dey! Soy uno del 1,11% No sé cómo nadie se lo pasa Es re fácil Me entra en ganas Hacérmelo Con el récord, ¿eh? Me entra en ganas Venga, te vamos a la esterita Que te ha quedado muy chulo, Day Muy troll Porque Hasta, vamos Yo porque he tenido la suerte Ya digo Porque salía los comentarios ahí Si no me llevo mucho más tiempo Para encontrarlo, ¿eh? Y nos vamos con el último El último, el último, el último Que es este aquí Yoshi Definitive Plan Que también tiene pinta De 1,35% De verdad No hace falta Que me mandéis niveles tan Tendría que poner muchos pitidos Con que mandéis niveles Medio normal Que molen Que sean divertidos Graciosos Bonitos Y cosas así Vale, ¿sabes? No hace falta Matarme Todo el rato A ver No sé Que se puede hacer El huevo de Yoshi Grande, tío Vale, bien Pues no puedo pasar O sea, hay que entrar por la puerta Digo yo Uy, uy, uy Se está rayando aquí todo Eh, hola 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 Menos mal Casi me pilla tú Uff ¿Troleada o qué? No, no parece troleada No parece troleada de momento Eh Ok Vale Y bien Ah, vale, vale, vale Hostia, 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 hostia Vale, vale, vale Venga, sí Fiestuki O sea, tengo que hacerlo Con las bombas Ahí en eso Mira si ha muerto gente Ahí, chaval Pero Dios, hay muerto Todo Cristo, tú Todos los jugadores De Mario murieron ahí Pero qué narices La hostia, chaval Sí, que sí, que sí Que muy bien Vamos a hacer muellecito Cabemos aquí Ya me meto en la tubería Y que te den por saco Vale, vale, vale Venga, tengo que conseguir Que esas bombas Den en el sitio Sin que me maten Que se dice más fácil De lo que se hace Ay, Dios Buah, tío Me tuvo que matar La jodida otra bomba Si me queda un medio Creo que no me pilla, eh Oh, también podría coger La de la izquierda Claro, igual si cojo La de la izquierda No me No me llega a matar La otra O sea, la tiro Así lejos Y que lo rompa Y ya está Voy a probar ahora Que sí, que sí El muellecito Tal y cual Ya me tiro yo No hace falta el muelle Ala, venga Hasta luego Ya me tiro yo Suicidio Tranquilos No hace falta que Que lo hagáis vosotros Igual si hago así Ya está Arreglado Y ahora corre Que viene el choncadenitas Corre que viene el choncadenitas Oh, checkpoint Qué grande Son Son unos joperras Se suesta hecho Para que ahora te maten O por lo menos Para que te hagas pequeñito ¿Sabes? Hostia Hostia Venga, tío Pero qué locura es esta, tú Cómo se le va la pinza A este nivel, ¿no? Oye, pero me mola Este nivel es troll Pero no es como el de antes De O sea, troll Es jodidete Pero no es como el de antes Del De De las flores pirañas esas Que son un dolor Vale, vale Hostia, claro Salto yo todo motivado Y los pinchos ¿Qué, pringao? ¿Qué ha pasado con los pinchos? Retraso Que eres un retraso Vale, aquí voy a correr a saco Yo tengo que correr Hostia, pero es que A poco que salte Te lo comes, ¿eh? Los pinchitos Voy a tener que saltar Con el gatillo O sea, así Pero es que creo que Incluso así Bueno, si le doy muy suavecito Igual me libro de la muerte Vale Joder, tío Pero Ni muy suavecito Ni muy hostia, tío Aunque le de un poquitín Ya de más Es como venga muerto Voy a hacerlo con el salto giro, ¿eh? Porque si no Me voy a llevar aquí la vida, chaval Venga, corre Vale, salto giro Perfecto Hostia, tío Por nada y menos, ¿eh? Por nada y menos Esto me lo hago yo Por mis cojonacos Que me lo hago Vaya que sí Corre 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 Venga, para afuera Está bien Este nivel está chulo, ¿eh? Hostia Hostia, hostia Corre Hostia, hostia Corre Hostia, hostia Corre Bien, 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 bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Que viene Menos mal Este nivel está muy guapo, tío Es trollísimo Trollísimo, chaval No Venga, tío No me jodas Que si toco uno se acabó Claro, porque eso van a dar la vuelta encima Si tocas un huevo A tomar por saco, tío ¿Qué dices? Y encima ahora empiezo a tomar por... No toques los huevos No me toques los huevos Nunca mejor dicho Ay Dios, es que además Los huevos están súper cerca, tío Venga, 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 venga Por abajo Casi mejor Hostia, tío Hostia, que nervios Oh my god Este está como muy... Como muy cerquita, ¿no? ¡Epa! Vale, bien, bien, bien Un checkpoint vendría Todo guapo, ¿eh? Vale Bueno Un checkpoint Está bien Vamos a correr y a ver si puedo hacerme eso agachado Va a ser que no Está hecho para acabar esto el rato de pequeñín, ¿eh? Qué mala gente, chaval Vale, vale Venga Vamos ¡No, tío! ¡No! Por andar más rápido de la cuenta Hostia, pero este nivel está curradísimo, ¿eh? O sea, este nivel es difícil Pero no es como el antes de las plantas Que es en plan difícil de... Porque tienes que tener la precisión del siglo Y hacerlo todo súper perfecto No, no, no Este es difícil, pero... Pero molón Vale, vale Baja Sube Vale, bien Bien Para arriba Vale, vale Va, está, 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 está ¡Uh! Madre mía Madre mía Me voy a enganchar aquí No sé por qué Pero me voy a enganchar aquí Porque esto me da mal rollo Es que además tendré que hacerlo Mira, mira, mira ¡Ja, ja! Vale, vale Hay que correr aquí, supongo No, no, no Por aquí ¿Por dónde? Ah, vale, vale, vale ¡Ja, ja, ja! Ya veo por dónde Vale, pero... Pero... ¿Y ahora? ¿Yo qué hago aquí? Vale, vale Eso, eso Es lo que tenía que hacer Hostia, tío, pero... Hostia... Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Vale, era lo que había que hacer ¡Uh! Pues me subo por aquí, ¿no? El caparazo Ese no lo quiero para nada Si ya tengo uno Vale Hostia, tío ¿Qué rabia me da eso? ¡Venga, chaval! Pero... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Uh! Vamos ahí Vamos ahí Esta parte es jodida de narices, ¿eh? Buah, chaval ¿Qué dices? Esto es una locura ¡Corre! Vale Explota, por Dios Va, tira el fuego ¡Dios! ¡Uh! Por un segundo pensé que me pillaba Vale, pero aquí otra que puedo hacer A montarme en Yoshi Pues bien, bien, bien Esto está bien Esto está muy bien Esto está genial Hola Vale ¿Vale? Vale Y ahora Ah, vale Vale, tenía que hacerlo para esto Vale, vale, vale Tomar por saco Yo sí ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena esa tú! ¡Wow! Y la acabamos ¡Mira, mira! ¡Hostia! Creo que es la de este más Creo que es el final de nivel más chulo Que he visto desde que juego Mario Maker, ¿eh? Muy, pero que muy, muy guapo ¿De eso se va a llevar una estrella? Pero una estrella, tío, A+, ponen ahí arriba Y tanto Y yo soy con cara de cabroncete ¡Hostia! Este nivel está guapísimo ¡Joder! Un tío que se ha hecho en 2 minutos 38 ¡Lol! Muy, muy chulo este nivel, de hecho Me apuntaré seguramente ahora al usuario Y me haré más niveles Porque la verdad es que este es una pasada, me ha parecido chulísimo Así que nada chicos, espero que os haya gustado Mucho, 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 si os ha gustado, sabéis darle un like No estoy todo movido en la cámara, como siempre Espero que os haya gustado mucho, si os ha gustado, sabéis darle un like Si os gusta este tipo de contenido, sabéis que os podéis suscribir al canal Porque subo un montón Y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta otra! ¡Hasta otra!